¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya nos pongo en 3 Rambion bajo X Yo le voy a apostar a Senegal Ah, ya nos pongo en 3 No se me haría por Inglaterra Vamos, protégeme ¿Para qué demonios te pago? ¡Maldito cobarde! ¡Mátalos! Tranquilo, señor Devlin Sé hacer mi trabajo Sois los hermanos McColl Rambion bajo X Ya viste que LePort se nacionalizó español Fuejo y Pau Escuché que sois desertores Yo no soy famoso como vosotros Solo mato por dinero Y vuestras cabezas tienen un buen precio ¿No había un tercer hermano? ¿O ese McColl es más como una hermana? Mucho, mucho más tarde No lo contestamos porque está lesionado Dame par ¿Queréis dinero? ¿Qué? Lo que queráis Quiero que cierres el pico Eso quiero ¿Para quién trabajáis? ¿Para Juárez? ¿Cuántos paga? Yo os pagaré más ¡Diez veces más! Traedme su cabeza y a su pequeña zona A ella la quiero viva Ya no necesitarás nada de compañía femenina No después de que te convierta en un castrado ¡No! ¡No lo hagas, Ray! ¿Qué demonios? ¿Qué haces aquí? No incumplas la palabra de Dios El quinto mandamiento No matarás Ya es un poco tarde para eso, hermanito Mira a tu alrededor Ray, por favor Por el amor de Dios ¿Dónde estaba tu amado Dios? ¿En Silo? ¿Eh? ¿En Gettysburg? ¿En Antietan? Ray, si le matas Serás como él Y arderás por toda la eternidad Mira, ya he tenido bastante de tu fuego y tu azufre, chico Si lo que dices es verdad Ya es demasiado tarde para mí Ya dispárenle al católico No es demasiado tarde, no lo es Cuando nuestro salvador fue clavado en la cruz Había dos hombres más crucificados junto a él ¡Asesinos! Y se llevó a uno de ellos al cielo porque se arrepintió Pidió perdón Y fue perdonado ¿El señor le perdonó? Sí ¿A un asesino a sangre fría? Sí Bueno, joder No está de más saberlo Gamepad Ojalá lleguen los ovnis Y si me regalen una Plastaschen 90K Pro Plus Universe UV No nada voy a poner Quared dice que le debes algunos rifles Llévanos hasta ellos Y puede que vivas Miras Eh, carrón ¿Me oyes? Escucha Uno de los dos morirá seguro Podemos seguir escondidos hasta que se congela el infierno O tentara la suerte ¿Te sientes afortunado? El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Gamepad Por una milésima de ti, Minnie Josita Bien, güey Los has dejado bien muertos Buscamos a Juárez Preguntarle al jefe Ese hijo de perra Me suena Eh Buscamos a Juárez ¿Se ha alargado? El señor Mendoza Ha decidido seguir su camino sin vosotros Barnsby Al principio no le gustaba la idea Pero le convencí de que lo mejor para él Era dejaros atrás Ray y Thomas McColl Hice una promesa de sangre sobre la bandera de la confederación De que perseguiría a todos los desertores que huyeron de mi mando Por culpa de cobardes como vosotros Atlanta fue arrasada Mi mujer y mis hijos fueron asesinados en sus camas Mientras Los animales infrahumanos pueden vivir entre el decente pueblo cristiano Libres de hacer lo que quieran Fornicar con nuestras mujeres Mezclar Las razas Coronel Pagaréis por vuestra traición Sufriréis una muerte cobarde Y arderéis en el infierno por toda la eternidad Gamepad Pinches guas bien extremistas Gamepad Ja 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 El coronel Jeremy Barsby nunca depuso las armas cuando la confederación se rindió Creó un ejército de desafectos soldados sureños que no admitían la derrota Los llevó al oeste por Arkansas y Oklahoma Donde asaltaron bancos y trenes y secuestraron convoyes de suministros Perseguidos por el ejército Se vieron obligados a dirigirse hacia México Gamepad Cruzando una y otra vez la frontera Seguían luchando en una guerra finalizada años atrás Buscado por los Pinkerton Barsby fue capturado en Arizona Esperaba la extradición cuando mis hermanos lo liberaron Volveré a preguntarlo ¿Para qué necesita las armas Juárez? Sois tres Así que si mato a uno No será un gran problema Para mí Es el precio ¿De qué? El medallón Por favor, no le golpees más William Va a matarle, Ray ¿Qué medallón? Hay una leyenda sobre un oro perdido oculto en las colinas que rodean Juárez He oído algo ¿Qué pasa? El medallón es la clave para encontrar el tesoro Juárez va a cambiar los rifles por el medallón ¿Mis rifles? Sí, señor Pero si no valen de nada Pagó una miseria porque casi no valen nada ¿Quién querría unos viejos rifles oxidados que no valen una mierda? Los apaches Juárez les está timando ¿Se dirige allí? ¿Al territorio apache? Sí Al norte de Arizona Tienen un guía Bien ¿Sargento? Sí, señor Colgadlos bien alto ¿Qué hay del chico? También tenemos que colgarlo Por ayudar y amparar a los traidores de nuestra gloriosa causa ¿Cómo sabías que esos rifles eran inútiles? ¿Quién te lo dijo? Yo Así que déjale en paz ¿Tú? Bueno, qué interesante ¿Y quién te lo dijo a ti? ¿Quién te lo dijo a ti?